¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Antes de nada, bueno, sé que después de una semana de, en teoría, de fiesta, de días festivos y tal, pues sé que es muy complicado empezar la semana, pero bueno, os deseo desde aquí, desde el canal Enrique Hacía, que os lo toméis con tranquilidad, yo sé que es un poco el síndrome postvacacional, ¿no?, de volver a la rutina, ya sea al trabajo, al hogar, o a los niños, o a los nietos, lo que sea, pero bueno, intentaremos llevarlo poco a poco entre todos, y bueno, empezamos con una noticia sobre Ana Obregón. Que como no podía ser de otra manera, hoy va a estar bastante de actualidad de nuevo, porque Alessandro Lecchio, imagino que estará en el programa Ana Rosa, y todos los medios digitales coinciden en lo mismo, y es que ha hecho varias publicaciones en Instagram, incluso algunas historias que vamos a ver ahora, y que las vamos a reaccionar, y en todas dicen lo mismo, ¿no?, que se olvida de Alessandro Lecchio. Vamos a ver a qué se refieren que se olvida de Alessandro Lecchio. Y es que por lo visto, os voy a compartir estas imágenes de Instagram, en la cual, por ejemplo, en esta publicación, que es de hace 12 horas, pone, cuando las miradas de amor infinito, comparte una foto con Ana Sandra, aunque bueno, ayer en fiesta estaban diciendo poco más que habían accedido al documento y no ponía Ana Sandra. A mí me parece más que... A mí me parece que a lo mejor allí no podían poner dos nombres y dos apellidos, como sabéis, en Estados Unidos, y creo, ¿eh?, que ella le tiene pensado poner a Ana Sandra en España, y, entre comillas, dice fiesta que miente. O sea, entre comillas no. Ellos dicen que miente. Y yo digo que ha mentido un poco, entre comillas. Tampoco ha sido así, ¿no? Entiendo que ella le llama a Ana Sandra y que cuando venga a España, pues, le podrá poner el segundo nombre. Pero no podía ponerle todo lo que ella quería, que era Ana Sandra Lecchio Obregón. Entonces, como no podía ponerle todo eso, pues, me imagino, si es que el documento ese es verdad, que no lo hemos podido ver. Son fiestas, ya sabéis, como... Son documentos privados que no pueden enseñar. Pero bueno, ellos dicen que tienen el documento oficial, que además es anterior, digamos, al oficial, que era una especie de documento previo. O sea, más rocambolesco todavía, ni siquiera es el oficial. El último, digamos, el de la firma del nombre. Y bueno, si no ha puesto Sandra es porque no se lo habrán permitido. O sea, es un nombre y... O sea, son como muchos. Dos nombres y un apellido. En América, bueno, Estados Unidos es un apellido y punto. Ya está. Es un apellido. Y le quería poner a Ana Lecchio como nombre compuesto a lo mejor. Y lo de Sandra no se lo ha podido meter porque ya era muy largo, ¿no? Lo entiendo, ¿no? Bueno, vamos con este post de Instagram que en teoría aquí se olvida de Alessandro Lecchio, ¿no? Cuando las miradas de amor infinito no necesitan palabras, ¿no? Evidentemente, bueno, ahí vemos la imagen. Voy a beber un segundo si lo veis bien. Sí, ¿no? O sea, se ve una imagen... Es increíble, ¿no? Una imagen súper preciosa del bebé como la mira ya a los ojos, ¿eh? Esos primeros momentos, esos primeros días que ella te mira a los ojos es que no hace falta que te hable. Es así, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí que 30 años después estaría dando el biberón a tu hija, a mi Aless? Ojalá siguieras aquí con nosotras. Ojalá el cáncer no te hubiera robado el derecho a vivir. Ojalá perdones desde el cielo a los que ahora niegan el derecho a vivir de tu hija. A ti, mi Anita, te cuidaré y te protegeré. Nunca te faltará mi amor inconmensurable ni nada económico. Porque para eso tu abuela trabajó 40 años esperando que tu papá lo heredara algún día y solo espero que cuando seas mayor, rodeada del amor de todos tus primos, de tus 11 tíos, de tu abuela y de tu papá, en el cielo seas una mujer fuerte, feliz, generosa, solidaria y sana y que perdones como yo he hecho a los que te negaron tu derecho a vivir, ¿vale? Esto es increíble, ¿no? Increíble momento en el cual también incluso pide perdón, o sea, pide que perdonen a todos los que negaron su nacimiento, ¿no? A todas las personas que lo han negado o que no les ha gustado que haya nacido, ¿vale? Yo sigo diciendo lo mismo, que no me parece la edad adecuada como para hacerte cargo, no por nada, sino porque no sé, está siendo para mi gusto egoísta porque luego la niña, que para ella es su madre, por mucho que sea también su abuela, pero va a ser como su madre, a lo mejor con 15, con 20 años se queda huérfana, eso es lo que he dicho, ¿no? Que lo lógico por la ley de la naturaleza, pues lo obvio es que lo lógico es que tiene una madre muy mayor y que pronto se va a quedar sola. Y aunque tenga tíos, primos, haya dejado escriturado que quien se haga cargo, el amor que siente por su madre o que va a sentir por su madre no lo va a sentir por su primo, su prima, su tío, su tía, ¿vale? Es a lo que voy. Pero por supuesto que me alegro una vez nacida, que por supuesto que me alegro por Ana Obregón porque sé que, oye, ha abandonado el luto, ya no va a vestir de negro, ya se la ve feliz, se la ve contenta y esperemos que esto sea un bálsamo para poder vivir su vida o lo que le queda de su vida, que ojalá sean 50 años y llegan a los 120 de la mejor forma posible, ¿no? Bueno, esta es una de las publicaciones, pero no es la única. Aquí, bueno, como habéis visto, nada de Alessandro Lecchio, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar algunos medios digitales que piensan lo mismo que yo, o sea, que se han olvidado de Alessandro Lecchio y, hombre, hubiera sido un detalle. Entiendo que las cosas no van bien, hoy nos enteraremos en el programa Ana Rosa si es que es verdad que al final acude, como es lógico, a su puesto de trabajo Alessandro Lecchio y a ver qué dice, ¿no? ¿Qué emoción, Álex? El chico de la musaraña continúa número uno en preventas en Amazon. Es decir, todavía no ha sido vendido, simplemente que la gente ya lo ha comprado antes de que salga. En preventas, ¿eh? Flipante. Ahora todos descubrirán tu talento como escritor, tu valentía y coraje y entenderán el largo camino de una madre a través del infierno luchando por salvar la vida de su hijo con esperanza hasta que por fin llegó la luz. Esta obra es un canto al amor y a la vida que he escrito durante nueve meses con lágrimas rojas. O sea, todo mi trabajo irá destinado a salvar vidas a la investigación del cáncer a través de tu fundación, Fundación Aless Lecchio, ¿vale? Es decir, todo el dinero que se recaude con este libro no va a ser para ella, ni para su familia, ni para Nassandra. Va a ser para la fundación que además lleva el nombre de Aless Lecchio, que por eso mismo se hizo cuando se sensibilizó con el tema del cáncer, precisamente por haberlo pasado. Y me parece muy bien que ese dinero vaya destinado porque toda inversión que se haga para la investigación de todo tipo de cáncer, de todo lo que se pueda investigar para, digamos, hacernos la vida a todos los humanos mejor, yo creo que es poco. Es poco. Todo lo que se invierta es poco, ¿vale? Gracias a todos los que habéis comprado, gracias por vuestra solidaridad y por aportar vuestro granito de arena a la investigación del cáncer, ¿vale? Bueno, pues pasamos a ver algunas de las portadas para que veáis que coinciden conmigo en el sentido de que hemos visto lo mismo, ¿no? De que nombra a todo el mundo tío, primo, tal cual, abuela, no sé qué, pero no nombra a Alessandro Lecchio y entendemos por esto que al final, pues no están bien, ¿no? Bueno, sin rastro de Lecchio, Ana Obregón nombra a toda la familia de su nieta, sin mencionar a su abuelo. Vanitatis, el confidencial. Aquí tenéis a lectura, Ana Obregón comparte una significativa carta en la que se olvida por completo de Alessandro Lecchio. Pero, bueno, lo que os estoy diciendo, creo que al final todos hemos visto lo mismo, insisto, creo que algo hay, algo hay, algo debe de haber que no ha sentado bien Alessandro Lecchio, como se ha ido rumoreando, porque al final las cosas se filtran, los compañeros se lo habrán comentado uno al otro y al final, pues las cosas se saben. Y espero, espero que nos enteraremos hoy, así que está muy pendiente del canal, porque nada más que Alessandro Lecchio aparezca por pantalla, estaré muy pendiente de qué es lo que va a decir, qué es lo que va a contar, y lo contaremos aquí, en Enrique García. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, comentar, like, un saludo.